Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Rector de la Universidad Técnica de Machala fue invitado a sesión solemne por Día del Periodista. El rector de la Universidad Técnica de Machala, César Quesada Abad, fue uno de los invitados especiales a la sesión solemne por el Día del Periodista Ecuatoriano, realizada el pasado 5 de enero en el Salón de la Ciudad, donde además se posesionó al nuevo directorio del Colegio de Periodistas del Oro. En su intervención, el rector de la UDMACH felicitó al nuevo directorio del Colegio de Periodistas, al tiempo que comprometió su apoyo desde la academia. Asimismo, señaló que la radio pública UDMACH 101.9 FM puede ser un espacio desde el cual se promueva la defensa de clase y manifestó que se está trabajando para diseñar un proyecto de maestría en el área de comunicación. Para que también nos entreguen una placa, la Universidad Técnica de Machala por todo el respaldo que le va a prestar al Colegio de Periodistas. Ustedes saben que ya estamos con una radio en la provincia, la radio UDMACH. Es una radio que se está posicionando en el corazón de los forenses. Pero queremos ir por más. Queremos en un rato tener también la televisión de la Universidad Técnica de Machala, y sobre todo el espacio para nuestros compañeros que están estudiando periodismo, hagan las prácticas y también los compañeros que pertenecen a este prestigioso grupo. Y sobre todo también vamos a trabajar en la maestría para los compañeros periodistas. Muchísimas gracias a ustedes. Este sábado se juegan las finales del Torneo de Integración Universitaria. Este sábado 13 de enero se jugarán las finales del Torneo de Fulvito Copa Doctor César Quesada Abad, en el que participan docentes, servidores y trabajadores de la Universidad Técnica de Machala. El sábado anterior se disputaron las semifinales en las canchas anexas al Coliseo Universitario. En el primer partido de la rama masculina, la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias venció por 2 a 0 a la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud. Mientras tanto, el equipo de seguridad derrotó por 1 a 0 a Paquito Fútbol Club. En la categoría femenina, ambas series se definieron por la vía de los penales. La Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud superó a la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, en tanto que Administración Central venció a la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Los protagonistas de la última fecha hablaron de su pase a la gran final. Para nosotros es una enorme satisfacción haber llegado a la final, ya que estábamos en el último lugar. Pasamos a ser finalistas. La verdad que tratamos de poner todo de nuestra parte, nos han quedado compañeras, pero aquí estamos, pusimos todo nuestro esfuerzo y llegamos a la final. Gracias a Dios y se lo dedicamos todo a la Administración Central. Viva la Amistad. Me han tenido confianza porque el campeonato pasado nos pasó lo mismo y me tapé 4 finales o 3. Ni me acuerdo. Entonces la estrategia fue en los últimos minutos cambiarme para ver si volvíamos a repetir la hazaña y lo volvimos a hacer. Sabíamos que era un equipo muy complicado. En la primera y en la segunda etapa nos había ganado y por goleada. Yo creo que fue un gol en los primeros minutos donde nos vamos a aprovechar y fue un momento anímico para nosotros. De pronto ellos se confiaron por los partidos en la primera etapa y nosotros les sacamos provecho a esto. Ha sido un esfuerzo del equipo. Si bien es cierto tuvimos algunos bajones durante el desarrollo del campeonato, pero fuimos consolidando ese sentir del espíritu del equipo y prueba de ello es el resultado que hoy estamos en la final. Un lindo partido, un partido muy duro. Ganarle al equipo de Paquitos que prácticamente era uno de los seguros en la final. Ha sido un gran esfuerzo del equipo de seguridad. Estudiantes de comunicación realizan prácticas de observación. Estudiantes del segundo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala visitaron este jueves 4 de enero el edificio de administración central como parte de sus prácticas de observación. El objetivo fue conocer el trabajo de la Dirección de Comunicación del Alma Mater Orense. Aquí escucharon las acciones emprendidas desde esta dependencia durante el tiempo que fue creada, enero de 2016. Luego de la inducción, los alumnos comentaron sobre esta experiencia. Nosotros hicimos esta visita para reforzar nuestros conocimientos acerca de cómo funciona el proceso de estudiar la carrera, digamos, de los programas previsivos, como, digamos, la información que se da a través de las redes sociales, y en Twitter, o sea, que hay muchas, muchas, digamos, para implementar la información. Es una experiencia muy buena, ya que coordinamos muy bien con la profesora y con el señor que nos está explicando sobre este tema, ya que estábamos justo hablando sobre este tema en clase y, o sea, recibimos una preparación antes de venir acá. La Universidad Técnica de Machala presentó calendario solidario inclusivo 2018. La Universidad Técnica de Machala, a través de la carrera de psicopedagogía, presentó este jueves 4 de enero, el primer calendario solidario inclusivo 2018, en un acto realizado en el Salón Auditorio Principal, a partir de las 10 horas 30. La bienvenida la dio el rector de la UDMAT, César Quesada, quien felicitó por la iniciativa a los docentes y estudiantes de psicopedagogía, y destacó la importancia de trabajar para una inclusión social, educativa y académica, con los estudiantes universitarios. Carlos Carpio, coordinador de la carrera de psicopedagogía, dio detalles de la idea propuesta en diciembre del año anterior. Súper importante porque pocas veces uno tiene la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto como este, de inclusión social y educativa, que tanta falta le hace a la provincia. Entonces, la verdad es que yo muy satisfecho con el resultado, con la participación de todos, por el mensaje que fue captado, que es sensibilizar en inclusión social y educativa. Me gusta. Yo realmente me siento muy afortunado. Me decido por Dios porque tener la oportunidad de formar parte de este calendario de inclusión social es muy importante. Y más que nada, es aportar a la oportunidad del estudiantil de la Universidad Técnica de Maseana, y por la iniciativa de los docentes, de los coordinadores de la carrera, y por considerarme a mí como estudiante de la carrera de comunicación social, como parte principal del postregrado oficial del calendario inclusivo de 2019. CENESIT dictó conferencias sobre iniciativa de innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento. El pasado viernes 5 de enero, en la Universidad Técnica de Machala, se realizó la conferencia sobre las iniciativas de innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento que lleva la CENESIT, dirigido a docentes y estudiantes, acto que se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la URMAC. A la conferencia asistió la delegación de la CENESIT, Lourdes de la Cruz, y secretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología, Fausto Moreira, asesor, Mónica Vélez, directora de Ciencia y Tecnología de la Coordinación Zonal Sur, Brónica Vibar, delegada de la subsecretaría de Información Técnica y Tecnología. Esta conferencia informó sobre los servicios que la CENESIT brinda para que pueda innovar con el objetivo de estimular el desarrollo de programas y proyectos, especialmente en áreas estratégicas. Y desde la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, hemos llegado al final de este, su espacio noticioso semanal, UDWACH informa. Los vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.